Hola que tal amigos amantes del campo y de la agricultura, soy Andrey Marín de Campo Vida y hoy quiero hacerles una especial invitación para que prueben este maravilloso producto Chocolate La Exitosa, hecho a base del mejor cacao de la belleza en el sur de Santander por mujeres emprendedoras, pídelo ya en tu tienda más cercana o en tu supermercado y si aún no lo tienen, dile al tendero que lo lleve para que puedas disfrutar del mejor sabor del chocolate Campo Vida apoya a todos los campesinos y microempresarios emprendedores que hacen de nuestro campo colombiano el mejor del mundo apoyemos a estas mujeres emprendedoras que quieren salir adelante por medio de este producto porque el chocolate nos une